...de la parcialidad de Canarias que no quiere que siga Eber Hugo Almeida al frente de la dirección técnica. Definitivamente es complicado porque, en cambio, se habla de solidaridad para el estratega que hoy está en Barcelona. Si esa solidaridad es de veras, entonces se puede soportar, seguir, ser sereno y aguantar algo más. Pero si esa solidaridad es como en la Conmebol para los países de altura, entonces puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo está Barcelona para este partido? Si solo hace 5 puntos de 12 que se completarían el domingo contra la Liga de Quito, difícilmente se cree que la dirigencia del Barcelona vaya otra vez contra la razón de un proyecto gigantesco que demanda mayor vuelo y efectividad y que da la sensación marcha con un freno de mano accionado llamado Eber Almeida, que no lo deja volar hasta donde quieren sus seguidores. Conversamos un poco, cruzamos ideas, pero nada de imponer, nada de eso no existe. En el fútbol no hay que imponer, hay que trabajar y meter los goles, eso es lo que estamos buscando. Sabemos que de local no podemos perder puntos y ahora tenemos una oportunidad, pero sabemos que Barcelona es un gran rival, así que no va a ser nada fácil. ¿Sin confiarse porque le puede sorprender el equipo? Sí, por eso, como le digo, no va a ser nada fácil ganar esos 3 puntos, así que va a ser un buen partido. En cuanto a novedades de los amarillos para el choque contra la Liga, ya se le retiró el collarete al frágil delantero Rolando Zarate, y también mejoran las posibilidades de que viaje con el plantel Cristian Lara. Mientras tanto el cumpleaños 35 del gato Gastón César, y ojalá vuelva por sus fueros, originó ese momento festivo y unión, que esperan trasladarlo a la delicada misión de ganar en Casa Blanca. Sí, muy contento por cumplir el año y poderlo festejar con todos mis compañeros de equipo y de trabajo, así que esperemos cerrarlo con un triunfo el domingo. ¿Quién mejor es la Liga? Claro, eso sería importantísimo, sería espectacular para todos nosotros.